Anoche ya se incorporó la tercera de las máquinas cribadoras a la playa de la Ribera. El engranaje está en marcha y los resultados esperan en breve. De momento se llevan ejecutados 3.000 metros cúbicos. El levante es el enemigo a batir en estos momentos ya que humedece la arena y hace más complicada la limpieza de esta. Y lo que estamos es reorganizándolo, por decirlo de alguna manera. Clasificarlo en tamaños, considerar lo que es el uso normal de una playa y ese material es el que se está quedando en superficie, hasta unos 50-70 centímetros. Estamos excavando hasta el metro, pero la parte de abajo utilizamos para el sobrante de material más grueso, de manera que quede todo ahí. Y que en esos 40-50 centímetros de material ya tratado no se mueva nada, porque luego durante el verano tenemos unas cribas que van limpiando la arena. Desaparecerá gran parte del polvo de la arena, estará más limpia y menos compactada. Este trabajo de criba está previsto a que finalice el 5 de mayo. Estamos trabajando en dos turnos de 18 horas y pensamos, por la previsión del tiempo, que no vamos a habernos afectado por un gran temporal de aquí a esas fechas. Si sucediera, nos retrasaríamos un poco. Pero en principio la previsión del tiempo no dice eso y creemos que podemos cumplir con las fechas previstas. De momento los accesos a la playa seguirán abiertos, aunque con limitaciones, en función de la zona en la que se esté trabajando. El mantenimiento del cribado de la arena continuará durante toda la temporada de baño.